La Habana prolonga 15 días más las medidas para contener la pandemia. Entre otras noticias, el Dr. Fauci asegura que el regreso a la normalidad podría ser hasta finales de 2021. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La decisión se tomó porque no se ha logrado contener la propagación de la pandemia. Las autoridades cubanas prorrogaron durante 15 días más las fuertes medidas restrictivas decretadas para contener los rebotes del coronavirus en La Habana, que inicialmente iban a estar vigentes del 1 al 15 de septiembre y ahora se mantendrán hasta el 30 de este mes. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo que en una comparecencia televisiva que la decisión se tomó porque no se ha logrado contener la propagación de la epidemia en la ciudad, donde se registra una preocupante dispersión de los contagios con casos entre los 15 municipios. La Habana se considera el epicentro cubano del COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo pasado. tuvo que cancelarse su reapertura a principios de este mes debido a varios rebotes extendidos hacia otras regiones del país que ya se acumulan 4.653 pacientes confirmados y 108 fallecidos. Las medidas vigentes desde el pasado primero en la capital son las más severas que se han aplicado desde el inicio de la pandemia e incluyen toque de queda nocturno entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana y una paralización del transporte público y el incremento del trabajo a distancia y máximas restricciones a la entrada y salida de la ciudad que ha quedado incomunicada con el resto del país. También se mantienen suspendidas las clases en todos los niveles de enseñanzas, elevadas multas por los incumplimientos de las medidas higiénico-sanitarias y procesos judiciales contra los delitos de actividad económica ilícita, acaparamiento y especulación en medio de una grave crisis de desabastecimiento en el país. El gobernador García Zapata anunció que con el fin de revertir la crisis sanitaria en el nuevo plazo se intensificarán algunas restricciones. Además indicó que se adoptarán medidas relacionadas con las oficinas bancarias y las casas de cambio donde se multiplican las concentraciones de personas en los últimos días ante los incesantes rumores sobre una inminente reunificación de las dos monedas que circulan en nuestro país. Estas filas que a menudo se convierten en aglomeraciones se suman a las de hace meses que producen las tiendas estatales que venden comida y productos básicos, cada vez más escasos excepto en las tiendas que comercializan bienes en divisas, donde también comienzan a verse largas colas. Tendencia al control Al evaluar la situación del COVID-19 en La Habana en los últimos 11 días, el director de salud de la provincia, Carlos Alberto Martínez, señaló que sigue siendo compleja y con alto riesgo epidemiológico porque la enfermedad afecta a sus 15 municipios y mantiene una elevada transmisión y aumento de números positivos. Martínez explicó que se han aplicado 16 medidas que reflejan una tendencia de control a la pandemia y puso un ejemplo de nueve municipios de la capital que han conseguido reducir el riesgo de transmisión. Actualmente se reporta en La Habana 10 eventos de transmisión local y 157 pocos activos. Además de La Habana, que retrocedió a la fase de transmisión local limitada en agosto, un mes después de iniciar la reapertura, otras provincias cubanas también han dado marcha atrás con los rebrotes, entre ellas la occidental Artemisa y Ciego de Ávila. Mientras tanto, el Dr. Fauci asegura que el regreso a la normalidad podría demorar hasta finales de 2021. El Dr. Antonio Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que un regreso a la normalidad que había antes de la pandemia podría extenderse hasta finales de 2021, pese a la posibilidad de las vacunaciones que comiencen a fines del presente año. Fauci aseguró que hará falta un periodo largo para la vuelta a la normalidad después de la vacuna. Se necesitarán meses para tener un paraguas de inmunidad en las comunidades y tener que preocuparnos por la transmisión de la enfermedad, dijo el experto. Para Fauci, será necesario esperar hasta fines del próximo año para comenzar a apreciar algo que se aproxime a la realidad existente antes de la pandemia. Va a tomar tiempo, aunque probablemente estengamos las vacunas a principios de año. Va a tomar un par de meses hasta que toda la población reciba una vacuna y creemos un cerco sanitario para protegernos. Por tal motivo, los médicos recomiendan seguir cumpliendo las medidas sanitarias antes y después de la vacuna. Shapiro insistió en continuar obedeciendo las pautas de distanciamiento social, el uso de más garrillas y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Por amplio margen, Estados Unidos es el país con más personas infectadas por el brote de escalada mundial, al presentar 6.470.994 contagiados hasta el día sábado. También la cifra de muertes es la más elevada, con 193.463 fallecidos. Solo Estados Unidos y Brasil han superado los 100.000 decesos a causa de la pandemia originada en China, Wuhan. Sin embargo, en agosto, Fauci declaró que no creía que la vacuna fuera a aplicarse de manera obligatoria en el país norteamericano. No creo que veremos nunca un mandato de vacuna al público en general, subrayó entonces el experto en una entrevista virtual con la Universidad de George Washington. No podemos reforzar o intentar obligar a las personas a que se vacunen. Nunca lo hemos hecho, recalcó y además, Fauci matizó la declaración diciendo que, en algunos lugares de trabajo específico, como los pertenecientes al sector de atención médica, la vacunación sí puede ser obligatoria. Ese mismo mes, una encuesta de Gallup arrojó que uno de cada tres estadounidenses no recibiría la vacuna contra el coronavirus disponible, aun si fuera gratuita y aprobada por la FDA. De acuerdo con Fauci, si alguna de las potenciales vacunas estuvieran todas listas para principio de 2021, el resultado sería que la pandemia podría estar suficientemente controlada al concluir el próximo año. Siguiendo con las noticias, grupos anticoleros ponen en La Habana más de 2.000 multas y llevan a juicio a casi 5.000 personas. Los grupos anticoleros están haciendo el agosto en La Habana. Según el primer mes, han puesto más de 2.000 multas y han llevado a juicio a casi 5.000 personas en la capital, según datos difundidos por el portal estatal Cuba Debate. En total, en el primer mes de la actuación, han sido multadas por la Policía Nacional Revolucionaria 2.333 personas, han tenido más suerte los 2.604 ciudadanos que han sido solamente advertidos y los 83 apercibidos y 145 que han recibido un trato profiláctico, además de otros motivos sin precisar. Aunque el diario afín al Partido Comunista no hace alusión a la cuantía de las multas, a los coleros, entre otras zonas del país como Guantánamo, les han caído sanciones entre los 200 y los 3.000 pesos cubanos, haciendo un cálculo a la baja y suponiendo que las 2.334 multas interpretadas en este mes fueran de 200 pesos, el gobierno de La Habana podría recaudar 466.800 EUP, equivalentes a sueldos íntegros de 531 habaneros, que ganan a media de 879 pesos cubanos al mes. Respecto a los juicios, en solo 30 días, los grupos anticoleros han abierto procesos judiciales a 4.748 personas en La Habana. El portal oficialista no aclara las causas por las que han sido desembocados en juicios 3.194 casos. Solo precisa que hay 372 ciudadanos acusados de actividad económica ilícita, 92 por acaparamiento, 12 por especulación, 9 por tráfico ilícita de monedas, 248 por receptación, 59 por atentado y 762 por desobediencia. El gobierno de La Habana reconoce que en la capital del país se han activado 540 brigadas anticoleros, compuestas por 4.520 miembros de la policía, el ejército, cuadros del Partido Comunista de Cuba, los Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, entre otras organizaciones afines a la dictadura. La mayoría de sus grupos anticoleros en La Habana, 524 de los 540, controlan las colas de las tiendas Caribe, Cimex y Caracol, pero también se ocupan de vigilar farmacias, comercios y tiendas locales de gastronomía. Pero ¿cómo lo ven los ciudadanos? Una cosa es lo que dice Cuba Debate sobre los grupos anticoleros y otra cosa muy distinta es la que piensan los ciudadanos a pie. Según un ciudadano que prefirió no identificarse, se ha puesto en contacto para denunciar sobre el tema de las tiendas hay más tela para cortar que las sábanas que cuelgan en La Habana vieja. Según cuenta, el pasado 10 de septiembre salió en busca de café en los establecimientos en MLC, en los que solo se pueden adquirir productos si se pagan en dólares y con tarjeta magnética. Con lo que vio, dice que le dan para escribir un libro con el final amargo, pero que no pudo comprar lo que buscaba. Pese al supuesto cierre de la ciudad, pese a que el dólar es la moneda que todos dicen no tener, pese al tremendo aguacero que caía en toda la capital, las colas en todas las tiendas superaban en números las concentraciones en la Plaza de la Revolución por el 1 de mayo. En su opinión, si alguien quiere comprobar lo que es sentirse humillado, debe visitar las tiendas Huelleros y Camagüey. Ahí existe una manipulación en la cola a favor de lo mal hecho y por desgracia para las personas decentes, los policías están al frente de todo y se aprovechan de su uniforme y sus extremismos para hacerse con todos los beneficios. Cuenta que la cola del mercado se encuentra ubicada a más de 300 metros de la tienda para que nadie vea cómo llegan los de la Guara y no hacen cola. Con solo preguntarle al policía el porqué de esta situación, que a pesar de la distancia, todos allí presentes podíamos observar, fuimos maltratados, intimidados con los que seguíamos hablando de este tema y que seríamos multados y conducidos a una unidad del PNR por falta de respeto a la autoridad. Creo que es hora de tomar decisiones y de que el pueblo se una para acabar con este tipo de hechos y violaciones sobre nuestros derechos como cubanos. La policía debe representar a los ciudadanos y darle la tranquilidad en vez de reprimir y abusar de sus derechos y las prioridades. Es una falta de respeto lo que en esa tienda se vive, pero algún día, no muy lejano, que el pueblo cubano pueda vivir en paz, sin acoso policial, sin abusos y con un buen funcionamiento de las entidades y sin mentiras. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. No olviden suscribirse. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.